Vamos a preparar unos ricos chiles rellenos. Así que vamos a partir un chorro de tomates y por cada licuadora llena de tomate yo le pongo un trozo de cebolla, tres dientes de ajo, un poquito de consomé en polvo, agua y a licuar. Lo vamos a pasar a una olla grande con un poquito de aceite y ya pues las licuadoras que vayas a hacer dependiendo de los chiles de qué tantos vas a hacer. Yo utilicé tres licuadoras llenas. Las sazonamos con pimienta, orégano, sal y un poquito de comino. Dejamos que hierva mucho rato para que espese poquito. Mientras tanto vamos a estar tatemando nuestros chiles, los limpiamos perfectamente y les vamos a poner el queso. Yo le pongo queso manchego o chihuahua. Vamos a batir unos huevos con sal y pimienta. A mí me gusta batirlos así, un poco nada más. No a punto de nieve porque no me gusta ese capeado esponjoso, pero cada quien lo hace a su gusto. Vamos a pasarlos por harina, luego por el huevo batido y después al aceite y lo acompañamos con un arrocito y cállate los ojos.